Tres Grupero Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas Por siempre de día y de noche el amor soñado Tres Grupero Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre De día y de noche el amor soñado El amor soñado El amor soñado